¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Me regalaba todo, todo lo que me querías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Falsas promesas de amor Yo te regalaba todo, hoy reino si te olvidas Que de mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sonar las heridas voy a buscar Otro amor Que se arruinaste mi vida Y volteando mi corazón Yo te regalaba todo con mi madre Y te dios lo que me has dado Y te dios lo que me has dado Y me quería abrir el corazón Para sonar las heridas voy a buscar Otro amor Que se arruinaste mi vida Golpeando mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!